a ver ahí está la encuesta, el gato quien sabe qué volvió, cuál, ahí hice una pequeña encuesta a ver si gana esa, el Head Greedy, pero cómo, en la tienda o cómo Hola mis Aztec Warriors, antes de sumergirnos en el contenido de hoy quiero tomarme un momento para agradecer a quienes hacen posible este canal, nuestros primeros miembros del canal que se acaban de unir en estos días que es, no sé ponerme nombre y a Valor Serpent, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, su confianza y apoyo significan el mundo para mí, les mando un fuerte abrazo, los quiero, en el vídeo anterior muchos de ustedes dejaron sus comentarios solicitando un saludo, pues bueno aquí están, los dejo con el vídeo que es fragmento de nuestros streams, disfruten el vídeo. Si quieren votar por ONLYOOP es el de parkour, el de parkour es el ONLYOOP, así que hagan sus respectivas votaciones, dice please a la siguiente partida me invitas a jugar, pues va a ser por dinámica igual William, vale, dice Aztec no me lee, me voy, que pusiste supra, pues es que puedo leer un rato el chat y otro rato tengo que ponerle atención al juego, si no me matan, entonces que hago, me voy a poner cuatro ojos o dos cabezas, uno para ver el chat y otro para jugar, dice hasta que cartón por molestarte puedes poner tu código de creador para ponerlo, ok, a ver, pongo ahí mi código, mi código de creador es tal cual está, este, como se llama, mi canal de youtube, Aztec Vicent, dice el Head Grady volvió a la tienda 500 pavitos, 500 pavitos, que ofertón, ahí está el código, este, Dylan, por si gusta futurizarlo, es Aztec Vicent, dice me bajé una escuadra entera, en serio Miguel, eres solo un pro player, un día voy a hacer un solo versus squad, pero con una cuenta nueva, aparte que me toquen puros manquitos, Aztec, si yo tengo el get ready, me la darán gratis, no sé, dice tú, desde ayer llevas pidiendo fotopanza, quien, el no sé ponerme nombre o el gato, esos dos son bien, están bien locos chat, quiere, bueno, el, como se llama, el no sé ponerme nombre, ya hice una suscripción de nivel 2, pero el otro pide fotopanza gratis, que se suscriba o que haga una super mega donación, con un super chat, ya están disponibles ahí las donaciones, aparecen como super chat y la otra opción que es super calcomanías, ahora vamos aquí con la parca, con este carrazo, si me lo compré con tu código, va que va mameluco, muchas gracias bro, se te agradece, acuérdeme hacer también la dinámica en Twitch, para que entren los de Twitch ahorita, uno de Twitch y de YouTube, cuando hacemos solo YouTube, pues bueno, es solo YouTube, pero ahorita cuando hay Twitch, pues bueno, hay que darle también a los de Twitch para que puedan jugar, dice Aste, ¿quieres a tu chat? obvio, ya sabes que sí, siempre, que soy yo sin el chat, dice Aste, no importa que sea peluda, yo igual me lo comeré, ese güey, está bien loco güey, creo que es el más loco del chat, dice, llegó el que hace mucho spam, fui por ahora, déjenos, déjenos, ya no va a spamear, creo, y mar, hola, qué tal bro, bienvenido, cómo estás, banearlo, dice, abuelos, no tengo nombre, no spames, más fácil, dice banearlo, viene, viene gente, viene gente, uy, casi me revientan, dice, no me puedo controlar, es como un impulso que le da de spamear el chat, Spammer, no spames, dice, es fácil de banear Aste, sí, pero no me quiero banear, por favor Hugo, no spames, al principio era gracioso, corona, por cierto, a ver chat, el que adivine cuántas coronas tengo, entra en la siguiente partida, adivinen cuántas coronas tengo, y el que adivine, entra en la siguiente partida, dice mameluco 25, a ver, no, nada más un número, un número, un número, un número por persona, un número por persona, elijan cuál número, pues no es pregunta, así que dejen ahí, a ver, 37, 60, 8, 5, 20, 12, 5, ni yo mismo sé cuántas coronas llevo, Himar dice 1, Jusui 5, solo un número, no, nada más escriban un número, para que no se me pierdan los números, militar, no spames tanto un número por persona, no, solo un número, un número, a ver, otra vez, vuelvan a poner un solo un número, ya no spamen sus números, porque el que ponga más de dos, no cuenta para, no va a ser seleccionado, así que solo un número, a ver, vamos a buscar el gesto, para ver cuántas coronas llevamos, solo un número por persona, solo un número, así que, por favor, todos pongan su número, y les muestro, cuántas coronitas llevamos, cuántas coronitas llevamos, cuántas coronitas llevamos, ok, listos o no, allá voy, un número por persona, ya se cierra el chat, llevamos 21 coronas, ya, los que pongan ahorita, ya no, ya no, ya no cuentan, solo los que pusieron hace ratito, ya dejen de poner número, porque yo ya lo puse, no, Allison, ya no cuenta, porque lo acabas de poner, a ver, vamos a ver, de los de arriba, quien latinó, perrito dijo 37, Jusui 7, 6, 6, 6, 14, Supra 50, 54, no, pues todos estaban bien perdidos, el que más se acercó fue Supra, que dijo 20, entonces vamos a darle la chance a Supra, vámonos, nadie, el Supra fue el que más latinó, pero es que ponen hartos números, es nada más un número por persona, spammer, no spames, si, es su, va a ser su kriptonita, del spammer, dice, se la puedo dar a otra persona, no puedo jugar, no, vamos a hacer otra dinámica, vamos a hacer otra dinámica, porque igual no contó, porque pusiste hartos números, pusiste 20, 30, 50, y bueno, otro, otro, otra dinámica, ahora vamos a invitar a Kinami, y otra vez, va a ser solo un número por persona, dice Miguel, palabra, va, mejor palabra, no puede ser, no puede ser, dale, muérase, casa, dice, di la palabra, ahorita, 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 ahora dos se me pusieron de spammers, dice una pregunta, si uno de tu equipo te manda un rayo, o está matando un jugador cerca de ti, te afecta el rayo, no, solo te destruye las confusiones, y te podría afectar de que te puedan pegar, porque te destruyó dos confusiones, pero ahí, en fuera, no, no te afecta más, yo puedo decir la palabra, si haces, no sé, no sé, qué dice en chat, que lo diga Supra, o lo digo yo, acuérdense, si lo dice Supra, él también va a elegir al ganador, probablemente elija a uno de sus amigos, o no sé, pero si confían en él, que haga ahí la dinámica, no inventes que era el último, dice Aztec, te gustan las chicas o las grandes, ese güey, ¡Gracias!